Música Dices el corazón de que lo observa conmigo No me quedo ni me voy, yo no quiero estar contigo Música Por debajo de la arena, corren agua y nace el plan Que ha sido una boba al sur, que traigo nuevos amores Música Por debajo de la arena, corren agua y nos la vemos Y nos la borramos tanto, porque nos la borra temo Música Música Que con esta me despido, porque yo me voy mañana Y quiero decirte conmigo, asomate a la ventana Música Música Música